Yo fui siempre una de contentas en Cuba. Mi vida desde el punto de vista del tiempo era bastante complicada. ¿Qué buscabas? ¿Qué buscabas? Yo lo haría otra vez. Fue algo totalmente novedoso. Casi todas las generaciones han dicho lo mismo. Eso también viene del romanticismo. Hay un deseo de borrarlo todo.